muy buenas mamanias aquí un nuevo vídeo en el que voy a explicar en este caso como un ejemplo práctico de lo que se puede hacer con la calculadora de campo como he comentado en vídeos anteriores la calculadora de campo una de las herramientas digámoslo así más útiles de por lo menos desde un punto de vista de las que dispone aquí vale en este caso una de las aplicaciones que vamos a hacer es calcular la densidad de población de los municipios de málaga vale por eso bueno pues tenemos aquí cargada la capa de málaga la tenemos activa vale para abrir y empezar a calcular tenemos que empezar sobre la capa botón derecho y tabla de atributos como pues podido ver en vídeos anteriores vale pues hemos unido varias capas vale me he dado cuenta de que la capa que contenía los valores de la población pues bueno pues tiene algunos fallos así que por eso uno aparece aquí esta columna de error vale y a la hora de calcular bueno pues los valores que nos van a salir no son reales pero bueno la forma en la que se calcula la densidad de población con argi sí que es cierta bueno pues para calcular la densidad de población que necesitamos bueno pues el total de población vale y el total de la superficie de cada municipio por eso tenemos aquí esta columna y esta pero para calcularla bueno necesitamos una nueva columna vale que eso es lo que vamos a hacer que uno que creo que ya queda bastante claro después de los vídeos anteriores pero bueno lo vamos a hacer otra vez pinchamos en la tabla agregar campo como lo vamos a llamar pues se va a llamar densidad como va a contener decimales le vamos a decir que es un número entero largo vale y le damos a aceptar como le decimos que sí vale porque el campo que ha dado error es ese que aparecía allí antes vale ya lo tenemos aquí la capa creada vale y ahora pinchamos sobre la parte superior donde pone en málaga densidad 1 pinchamos ahí con el botón izquierdo ahora pinchamos con el botón derecho y se nos abren las múltiples opciones que aparecen y que podamos hacer con las distintas columnas en este caso vamos a seleccionar la herramienta calculadora de campo que sí y como podéis ver la calculadora de campo yo lo diría que es como una calculadora que puedes tener en tu móvil o las calculadoras de toda la vida vamos a describirla un poquito bueno pues se puede hacer con la herramienta vp script o con python con python ya hablaremos más adelante de lo que se puede hacer con argi porque se pueden programar múltiples acciones y hacer múltiples cosas el problema está en que hay que saber código bueno vamos a explicar aquí voy a empezar por esta línea vale este asterisco sería el símbolo de multiplicación es de división es de i más menos y igual y después como podéis ver aquí tenemos los cosenos los senos las tangentes etc etc aquí en la columna de campo lo que nos aparece es en la columna que tenemos disponible así que bueno como todos sabéis para introducir los datos que está por ejemplo imaginaros que esta sería la pantallita de nuestra calculadora normal y corriente para introducir datos tenemos que ir haciendo doble clic vale sobre los campos con los que estamos trabajando bueno cómo se calcula la densidad de población muy fácil la densidad de población es igual a el total de población partido por la superficie por lo tanto tenemos que irnos aquí y buscar la columna de el total de la población que es esta y pinchamos dos veces vale y ahora lo que tenemos que hacer es introducir el símbolo de la división vale y posteriormente poner la otra columna que contiene esa información que en este caso sería la superficie que en málaga superficie y bueno le daríamos como podéis ver málaga densidad igual a total partido por la superficie y ahora sería muy fácil porque ya le daríamos a aceptar como aquí veis que aparecen errores que valores que no son correctos aparece este mensaje de error pero bueno para que veáis funcionalmente lo vamos a dar así ahora le damos a aceptar y bueno como podéis ver aquí ya aparecen ciertos valores como digo los valores no son reales porque la capa digamos que lo así de la población pues contiene errores en su interior por eso a la hora de editar la tabla etcétera etcétera han aparecido ciertos problemas si la capa hubiera estado en condiciones vale pues no hubiera pasado nada esto es una capa que no he creado yo sino que me ha descargado y bueno no he encontrado otra capa con los datos de la población por lo tanto utilizo esto bueno como podéis ver aquí nos sale que cero habitantes como es imposible vale pues nos sale tres habitantes por kilómetros cuadrados etcétera etcétera también aquí puede ser que los datos que nosotros hemos utilizado han sido de kilómetros cuadrados y partido kilómetros cuadrados por lo tanto si hubiéramos elegido a lo mejor metros pues sí que a la hora de calcular la superficie sí que estos datos hubieran sido otros como podemos ver fue en girola pues bueno sí que nos salen estos datos más o menos reales no lo que pasa que como una unidad de ahí contiene ciertos errores como puede ser aquí que hay valores los que columnas que no hay valores pues por eso nos salen algunos datos un poco alterados pero bueno el funcionamiento para calcular la densidad de población con argi sería así de simple como digo tenéis que tener siempre la superficie y el total de población que se consigue a partir de distintas capas y bueno más maníaco hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado recuerda si te ha gustado suscríbete dale a like y dale a la campanita porque además muy pronto vamos a enseñar nos voy a enseñar otra de las utilidades que tiene la calculadora de campos porque como digo vale nosotros ahora hemos creado esta columna vale y ahora esto nosotros podríamos exportarlo tanto a excel como a crear una capa que bueno eso está explicado en vídeos anteriores vale así que os invito a que os paséis por este pequeño curso de argi vale y que espero que os esté siendo muy útil y bueno como habéis dicho antes hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado recuerda si te ha gustado darle a like darle a la campanita y suscríbete nos vemos pronto hasta la próxima no